Este rollo de la idealización del campo, esta confrontación entre ciudad progresista, campo conservador, que no tiene por qué darse, evidentemente, pero que a la postre está muy relacionado con el tema de la España vaciada. Y luego a mí me recuerda mucho también lo de la... el tema de culpar a la Agenda 2030. Yo creo que tiene mucho que ver la Agenda 2030 para lo que... por centrar un poco el tema. Y de paso el Centro Adenis también. Por centrar un poco el tema, la Agenda 2030 es una recopilación de objetivos, los ODS, los 20 ODS, Objetivos de Desarrollo Sostenible, que son para 2030, ¿no? Que es un acuerdo de las Naciones Unidas que deben asumir todos los países, pues básicamente para que el planeta no se vaya a tomar por el culo. ¿Qué pasa? Que eso implica una serie de regulaciones e intervenciones económicas y modificaciones del sistema productivo que a las elites económicas no les interesa. Y entonces la extrema derecha va contra ello y lo sitúa como la pirámide de una suerte de conspiración de un gobierno en la sombra, de un nuevo orden mundial, como otro la hizo con el marxismo cultural, la conspiración judeo-marxista-amazónica internacional, que era una cosa que decía Franco, etcétera, etcétera, etcétera. Exacto. Es un llamado significante vacío, es decir, culpar a la Agenda 2030 o a la dictadura woke, como dice mucha gente de extrema derecha, o incluso si el otro día salió con el rollo este de Francoesta, de Fran de la Jungla, que había una moda woke que era meterse en la vida de los demás. O sea, ser cotilla es ser de izquierdas ahora. O sea, maravilloso, la gente debe echarnos cotilla, ¿vale? Es decir, es algo a lo que se le atribuye todo lo malo, es fabricar un enemigo. Y bueno, la base de esto es que, según estos terratenientes, esta gente, las medidas, las políticas, las acciones que tienen como objetivo frenar el cambio climático, perjudican a la economía y perjudican al campo. Esto es un poco el rollo y, por lo tanto, la Agenda 2030, como lo que quiere es precisamente esto, consideran que es lo que está provocando el daño. Y tú, en verdad, cuando vas a ver la Agenda 2030, ves que precisamente lo que están pidiendo es protección para el campo. Es decir, la Agenda 2030, cuando habla del campo, habla de soberanía alimentaria, que es un término que ahora está utilizando de repente Vox como si fuera suyo. Hablan de ayudas para el campo, hablan de ayudar a que la producción aumente para dar de comer a todo el mundo, hablan de ayudas a la producción sostenible. Es decir, hablan de muchas de las cosas, hablan precisamente del tema del proteccionismo económico. Es decir, hablan de precisamente muchas de las cuestiones que están reivindicando. Entonces, aquí hay dos cosas. O hay mucha ideología de por medio, equivocada en este caso, o mucha ignorancia o un poco de ambas. Porque, precisamente, si se aplicara como tal esta apuesta la Agenda 2030, son medidas que favorecerían, en primer lugar, a los agricultores y, en segundo lugar, al campo. Por no mencionar que si frenamos el cambio climático, que ya está complicado, habrá menos sequía, habrá más oferta, tendremos fuentes alternativas de combustible que harán que nos encarguezca el campo. Es decir, vamos a tener que llegar ahí. Y a medida que nuestra civilización colapsa, porque está colapsando, ¿no? Es un colapso leto, pero está colapsando. Es evidente que uno de los sectores más afectados va a ser la comida. Y eso es lo que está pasando. Entonces, no puede ser que, por culpa del capitalismo, esté todo yéndose a tomar por el culo todo en general. Y, evidentemente, sumado a las guerras, sumado a todo. O sea, que el conjunto de los problemas que afectan a nuestro planeta estén provocando problemas en el campo a costa del enriquecimiento de unos pocos y la culpa sea de Pedro Sánchez. O sea, esto es lo que no tiene ningún sentido. Es decir, hay que tener una visión global del problema que está sucediendo. Evidentemente, apoyar al sector y apoyar a los trabajadores. Entonces, y luego, por no mencionar, que mucha de la gente, como el PP o Vox, que se están acercando ahora a las protestas, han votado en contra de todas las medidas que favorecían al campo. Y han votado a favor, por ejemplo, de los tratados de libre comercio. Han votado en contra de la ley de la cadena alimentaria, que lo que hace precisamente es poner barreras a la especulación con la comida y al tema del enriquecimiento de las grandes superficies. ¿Votaron en contra de eso? Es una de las reivindicaciones del sector que se cumpla esa ley. ¿Votaron en contra? ¿Votaron en contra? Y en Europa siempre han votado a favor del libre comercio. O sea, Vox ha votado en contra sistemáticamente de todas las reivindicaciones del sector, tanto en el transporte como en el campo. Y ahora se van ahí a pelar la pava mientras otros estaban hundeando banderas franquistas diciendo que con Franco se vivía mejor. Una patada en los cojones hay que darles a todos esos. O sea, es que hay una cantidad de ignorancia increíble. Ahora, y eso sí que pueden cortar la calle. Eso sí que la pueden cortar. La gente que está poniéndose de hambre en Argentina por culpa del gilipollas de mi ley, no. A esos hay que quitarle las ayudas. A los pobres hay que quitarle las ayudas. Pero a los que se ponen con el tractor. Que a ver qué agricultor, a ver qué campesino tiene un puto tractor en propiedad. A ver cuántos tienen un puto tractor en propiedad. Esos, esos sí que pueden cortar la calle. Sin pedir permiso. Y no pasa nada, desviamos el tráfico. La gente que va a trabajar que llegue tarde. Pero cuando el paro lo hacen los que pasan hambre a... Ahí no. Ahí que les quiten las ayudas, que son unos putos vagos. O sea, hipocresía la justa. Un poco más tengo que añadir. No sé qué opináis. Chati, gente. Bueno, poco más que decir, la verdad, Adrián. Lo que ha señalado. Yo creo que está bastante bien señalado, ¿no? El tema, además, de lo que estamos viendo en el campo de los carteles que estamos viendo. El tema de la Agenda 2030, que es recurrente, ¿no? Es decir, como una agenda que, además, aquí la criticamos. Y por lo que hay que criticarla, por inútil. Es la agendita que nos cuelan cada 10 o 15 años de si los objetivos del milenio, de si tal, que nunca hace nada. Es decir, porque apoyan una cosa que es absurda, que es el desarrollo sostenible, el capitalismo verde. Eso no va a ningún sitio. Es decir, el mundo se irá al garete. El capitalismo verde, el desarrollo sostenible. Ya lo sabemos desde hace años que aquí hay un cambio productivo a nivel general o nos vamos a la noche. Pero es que luego, por ejemplo, me hacen gracia otros carteles, ¿no? Que se han lanzado, como, por ejemplo, el tema de los chemtrails. De nos fumigan. Y tú, ¿sabes qué país de Europa es el que más pesticidas gasta en el campo? Pues vaya, es España. Son los agricultores españoles. Y ojo, que ahora lo que han conseguido es que tienen para atrás la ley que lo que quería acelerar era reducir a la mitad el tema de los pesticidas y, bueno, y más cosas. Entonces, claro, tenemos estas contradicciones absurdas que están todo el rato y por eso las protestas están llenas de ideología ultra. O sea, lo hemos visto yo. O sea, es que ha sido bastante exagerado cuando hemos visto un montón de tractores. Ya no con la bandera de España, que en nuestro país pues tiene el significado que tiene. Es decir, tú eres una cosa con 100 banderas de España. Pues ya te voy a intuir un poco de qué ideología es, pero es que encima, hostias, es que encima con banderas del pollo. Banderas preconstitucionales. Es que eso no nos está mal escondiendo nada, ¿no? Con carteles, como has dicho, de que con Franco se vivía mejor y tal. Entonces, yo creo que si bien en muchos países es la extrema derecha la que se está aprovechando de esto, en España yo diría que especialmente, la verdad. Y yo creo que hay reivindicaciones que son justas, ¿no? Por ejemplo, el tema de las subvenciones, quizás de lo que haya que hablar es que les lleguen a los que les tocan, ¿no? Porque ahora mismo llegan a muchos grandes propietarios, sobre todo. Pero claro, a mí me sorprende las... ¿Cuáles son las reclamaciones del campo? El otro día salió un manifiesto con las reclamaciones del campo. Y las reclamaciones del campo eran la reforma de la ley electoral, no aplicar la amnistía en Cataluña... A ver, son reivindicaciones que están bien. Acabar con las medidas para prevenir el cambio climático. Y dices, a ver, ¿esto quién lo ha presentado? A ver, es decir, Cataluña que tiene que ver con el campo. Entonces, yo creo que el sesgo ideológico está bastante claro, ¿no? Es decir, estamos viviendo un proceso muy parecido al del paro patronal con los camiones, ¿no, Denis? Sí, es el enfado por el enfado. Además, en Cataluña, de hecho, a RAN, Paísos Catalans, está también en las protestas. Y la CUP y todo. Entonces, tampoco creo que estén tan a tope contra la amnistía a RAN, la CUP y... O sea, entonces, ¿qué está pasando? O sea, ¿qué espectáculo nos están colando con cuatro camiones con banderas de tal para apropiarse de igual manifestaciones que están pasando en el pueblo? Que son de otra cosa. Por ejemplo, lo de la Unión en Castellón. Eso, chapó. Se han ido a Castellón o en Euskadi, que se han ido al Mercadona. Chapó. Te están manifestando contra el capitalismo. Están diciendo, oiga, este señor me está robando a la cara. Y te vas al puerto a decir, oiga, es que nos están metiendo naranjas con plagas. Oiga, si hay puntas cuadros, cinco o seis tractores con banderas de España y 25.000 millones de cámaras, y ya lo tienes, y la protesta es tuya. Pero eso me fastidia, porque en realidad sí que es verdad que el campo se deja arrastrar ahí un poco por desesperación, creo. Yo creo que ahí hay un poco de desesperación, es que nadie nos escucha, y de activismo del que conocemos aquí, pero ya con muchos años. O sea, esto es muy gracioso lo de Asaja, que se llama Asociación de Jóvenes Agricultores, y la verdad es que no son jóvenes. No, no. Yo he conocido a varios y de jóvenes tienen poquete, la verdad. Hostia, lo de Asaja, me habéis dejado flipando. Cuando he dicho a Adrián, me quedo un poco pensando. Y claro, luego, hostia, yo he conocido a mucha gente de Asaja, y eran todos muy mayores, quiero decir. No hablo de que fueran mayores siquiera, no hablo de que fueran de media edad, era de que eran muy mayores. Claro, que al final cuando tienes un funeral cada dos semanas, no puedes seguir llamándote. Pero bueno, la cosa es que ellos nacieron, ese activismo nació cuando ellos eran jóvenes, y de ahí que se llamen jóvenes. Claro, sí, sí, eso está claro. No ha habido ningún relevo generacional desde ahí. O sea, sigue siendo Asociación de Jóvenes Agricultores, el mismo que tenía 20 años, pues ahora tiene 70. No ha habido ningún relevo generacional ahí. ¿Por qué? Porque hay dos modelos, hay dos formas de trabajar en el campo actualmente, a nivel generacional, y a nivel casi también económico, porque también es verdad que no es solo generacional. Puedes tener 20 años y tener que pagarte los estudios para otra cosa, y estar trabajando ahí, de temporero, es decir, que es lo peor, o tener 60 años, haber tenido... la vida resulta siempre, y haber tenido eso siempre como colchón. Que después es verdad que hay follones, como que no te dejan pedirte becas, todo eso. Pero bueno, también es cosa de, pues si no te dejan pedirte becas, chico, véndelos, y tanto te molesta. Pero durante todo ese tiempo, el activismo del campo ha seguido siendo el mismo, y ha seguido manteniéndose en la misma base del populismo, bueno, más que populismo, el activismo extremo. Y claro, ahora estamos en un punto en el que, es que, yo todos los que conozco, que trabajan de temporeros, que yo creo que es el peor trabajo que puedas tener, están trabajando estos días, no están en el campo, están trabajando y en peores condiciones todavía, porque hay crisis y hay problemitas, y les han bajado a muchos el jornal. No hay ningún sindicato de temporeros en España, lo he buscado de arriba a abajo. Igual me equivoco porque supongo que al SAT se acercarán, por ejemplo, pero no existe. Igual que, por ejemplo, hay organizaciones de riders, hay organizaciones de tal, no existe el sindicato de temporeros, y si existiese, yo dudo mucho que estarían a favor de la mayoría de reivindicaciones que se están oyendo ahí. Pero las reivindicaciones, por ejemplo, de dejar sin seguro, a nivel europeo que se han llevado, de dejar sin seguro social a los trabajadores del campo, es directamente queremos tener privilegios sobre otra gente. Entonces, ahí hay el problema, que con el populismo político de vamos a buscar el parche, vamos a buscar el parche, el parche se estira cada vez más y el capitalismo no te da más, hasta el punto de, oye, es que necesitamos esclavos, como en Estados Unidos hace 200 años. Claro. Chico, chico, no. Chico, igual hay que quitar el capitalismo del campo, hay que elegir una de dos, pero no podéis tener esclavos. Y es que esa es la reivindicación principal, junto al tema del salario mínimo interprofesional, la reivindicación principal de Asaja, por ejemplo, que es algo que no es concebible, que pueda venirte con ese victimismo a decir, oye, yo es que quiero que tú cobres menos. Pues señor, mire, es que la mayor parte de los españoles, la verdad es que nuestro problema no es el suyo, que tiene cuatro terrenos que no le dan beca a la universidad. El problema es que no podemos pagarnos un alquiler, somos unos urbanitas, pero te juro que tampoco es fácil ser urbanita a veces. Claro, 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 exactamente. Nada, la verdad es que hemos visto bastante cómo la extrema derecha, al menos en España, está tras buena parte de las protestas. Es verdad que no en todos los gremios o las patronales que están, pero en muchas de ellas también el que tiene mucha mano es el Partido Popular. De hecho, actualmente hay una pelea entre Partido Popular y Vox por ver quién es más del campo. Y de hecho, parece que Vox está ganando un poco esta pelea, ya que tiene más consejerías de mundo rural. De hecho, prácticamente en la mayoría de sitios donde Vox gobierna, la consejería que ha pedido es la de mundo rural. Curiosamente, el tema es que, por ejemplo, en Castilla y León no ha salido demasiado bien. Pero porque sabemos que Gallardo es un inútil. Claro, cuando es un inútil, por más que te quedes una cosa que tendría que ser afín a ti, pues a lo mejor la gestionas mal, ¿no? Como cuando los agricultores y ganaderos asaltaron una cosa del gobierno y el tema del tifus este, ¿no? De García Gallardo, de la enfermedad esta que quería expandir por España, ¿no? De relajar las leyes... Tuberculosis y goberna. Tuberculosis y goberna. Quería relajar las leyes de control. ¿Qué estás diciendo, loco? Que ha dicho a agricultores que eso estaba chupado a hacerlo. Y el resto de Europa flipando, ¿no? Pero, claro, el tema con esto es que con esto pueden volver a ganar un punto, ¿no? Son un sector que es muy afín a ellos. Y, sobre todo, como ha dicho Adrián, el tema de la Agenda 2030, ¿no? ¿Y por qué se creen las cosas? Pues yo creo que hay mucho sesgo en el aspecto en que, si es un sector afín, pues es más fácil que les creas. Y que, en vez de que estés viendo que el problema de fondo es el capitalismo, porque se debaten y se lo plantean, pues mejor ir a la Agenda 2030 o a la conspiración judio-amazónica o a Europa. Lo cual, ya te digo, me sorprende mucho cuando las medidas que están haciendo son nacionalistas y proteccionistas. De hecho, hay liberales, a estos que son liberales rollo mi ley, que están diciendo, oye, el Agenda 2030 está muy bien, pero lo que hay que pedir es el fin de las subvenciones. Y tú dices, no, no, no te estás enterando de qué va esto. Es decir, no están aquí para esto, ¿no? Entonces, es un poco lo que estoy viendo. Ahora la cuestión es, ¿qué creéis que puede pasar? Porque se está liando. Ya no hablo de aquí de España, ¿no? Hablo de Europa. Por supuesto, esto puede acabarse quizás con más dinerito, ¿no? Que es un poco lo de siempre. Pero, claro, desde la extrema derecha y desde youtubers radicales y tal, estoy diciendo, no, no, aquí hay que apretar. Aquí hay que utilizarlo con todo el régimen. Pues mira, acaba de salir ahora una noticia, la ha sacado del plural. La extrema derecha, es que la ha publicado Isabel Peralta en su canal de Telegram. Es increíble lo que publica esta mujer. La extrema derecha convoca este sábado una tractorada con 5.000 camioneros para asediar Ferrar. La plataforma 6F, es decir, Vox con otras asociaciones, o Febrero Nacional, mejor dicho, continúa con su movilización y el nuevo objetivo es la sede nacional del PSOE. Están viendo a ver si entre la plataforma 6F y Noviembre Nacional juntan a 5 personas frente a Ferrar. A ver, si son 5 tractores y cada uno tiene un tractor, puede pasar cosa. Pero ya están apuntando otra vez al Pedro Sánchez. Sí, sí. O sea, para que se vean que son unas manifestaciones apolíticas, pues van a manifestarse a Ferrar. Yo les aconsejaría que tienen las campanadas allí, que es una cosa que está de moda. Está de moda y además se nota que eres apolítico cuando hay las campanadas allí. No sé. Yo lo veo bastante claro, la verdad. Es curioso que la derecha, esto es relativamente nuevo o generacionalmente nuevo, porque la derecha antes no le gustaba tanto el Riot Porn. ¿Os acordáis cuando, en 2017, 2016, era como, oh, qué? O sea, ahora ven en Francia eso y les gusta. Y ves en los tuites de la derecha de, ostras, cómo están haciendo en Francia, como tendríamos que estar haciendo aquí. O sea, el Riot Porn ha cambiado bastante de bando. ¿El qué? El Riot Porn, el fetiche de la calle, de quemar las calles. Es algo que molamos mucho, porque aquí no somos muy rojipardos y molamos mucho, porque en otro directo de izquierda hubiesen dicho, pues el problema es que no es la izquierda quien está quemando la calle con los agricultores, que tendrían que ser los primeros que tal. Lo típico que se diría en un tuite de izquierdas así más, un poco más rojipardo. Pero, claro, tampoco creemos eso. Entonces, hombre, no, a ver, yo, si fueran unas reivindicaciones que fueran, hubieran sentido. Y, por favor, si fueran unas reivindicaciones que 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 fueran unas reivindicaciones